Tu bello, mira como yo me lo gano aquí, ¿verdad? No veo ni un amigo aquí de los míos, al lado mío, bueno de los supuestos amigos míos Tu sabes lo que te quisiera haber dicho con eso, ¿verdad que sí? Procura tener lo tuyo Hablamos, Max Oye, préstame el gancho, ven el tuyo, este no sirve Compa, sigo hablando ¿Sigo hablando? ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Que tuvimos que desaymarlo después que lo aimamos? Sí ¿Culpa de quién? ¿De quién? De Neno ¿Cuál culpa del dedo? De Neno lo vio ¿Para quién es el camprete? De Neno lo vio No, fue por culpa del padre mío, fue por culpa Pásame el alambre o no te lo lleve a mí Él lo vio, compa, ¿y qué dijo él? No Sí Sí ¿Y ahora? Arreglarlo, arreglarlo Ah, pero se le sabe mi charey No Levanta aquí, levanta aquí, méteme el aro aquí A la vaca allá también Los animales, estamos en la naturaleza La naturaleza Opa, siga hablando Eh, para esa grabación ahí ya ¿Yo vamos a regalarlo, no? A la regresar